Hola, una vez más, bienvenidos a mi canal. Les recuerdo mi nombre, yo soy Gina María Alessandri y bueno pues, si recién pasas por aquí, por este canal, te invito a que te crees, a que veas mi contenido y el día de hoy voy a hablar de algo muy muy importante que tiene que ver con la fe de las personas y voy a hablar específicamente de nosotros como mexicanos que de una o de otra forma, bueno, tenemos fe en Dios, creemos en Dios y pues hoy en esas fechas de Semana Santa, pues muy importante que reflexionemos en los acontecimientos bíblicos, los acontecimientos que bueno, por fe conocemos como creyentes y esto es hablar de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas, muchos videos, yo he observado videos en YouTube en donde se habla acerca de que, pues esos días hay que guardarlos y critican a las personas que salen a pasear, que salen a vacacionar y dicen, no está bien que mientras a Jesucristo lo crucificaron, mientras lo castigaban, pues nosotros estamos festejando, ¿verdad? Y bueno, yo quiero aclarar este punto, quiero ser objetiva en este asunto porque tiene que ver con la interpretación que se le dan a los acontecimientos y estamos acostumbrados, hemos estado acostumbrados a ver quienes, bueno, pues en alguna ocasión han sido a ver, pues ahí está Palapa, la pasión de Cristo, en donde pues vemos como lo castigan, como lo maltratan, como lo lastiman y como lo crucifican y finalmente mueren, pero creo que estamos olvidando una parte muy, muy importante que no, en la que no reparamos y que es la culminación de todos esos acontecimientos, nos quedamos en lo que es la muerte de Jesucristo y si se habla de la resurrección, pero no se habla a fondo de esta situación que es muy, muy importante, yo quisiera que observáramos esto, voy a comenzar hablando acerca del credo de la iglesia, porque es muy importante tener una base para partir de ella, antes de empezar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, que le des like, que le des manita arriba también y que compartas mis videos, eso me ayudaría muchísimo, vamos a comenzar entonces, ¿verdad? porque va a ser un poquito largo, bien, el credo de la iglesia dice así, creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, es decir, él creó lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de luz, analicemos un poquito esto, dice, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de luz, luz de luz, es decir, que el credo de la iglesia está diciendo que Jesucristo nació antes de todos los siglos, Dios verdadero, de Dios verdadero, de la misma naturaleza del Padre, vean ustedes esto, esto es lo que dice el credo, dice, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, es decir, Jesús tiene la misma naturaleza del Padre, dice, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, bajó del cielo y por obras del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, es decir, Jesús ya existía con el Padre, nacido del Padre, de la naturaleza del Padre y fue engendrado en María, eso es que dice el credo, no estoy inventando nada, y dice, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo, es decir, si fue castigado, si fue lastimado, si fue muerto en una cruz, pero resucitó al tercer día y sube al cielo y está sentado a la diestra del Padre, es decir, a su derecha de Dios, Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Eso es lo que dice el credo de la Iglesia Católica, yo quisiera que analizaramos un poquitín esta situación para romper con ideas o con pensamientos que la gente tiene con respecto de qué se debe guardar y qué no se debe guardar en Semana Santa, en estos días, y sí les digo, yo vi un buen video específicamente de este exboxeador, el travieso Arce, en donde dice, está mal, que vayan y se diviertan y que disfruten, ¿verdad? Mientras a los pecados de Jesucristo lo golpearon y lo lastimaron. Bueno, ese es un pensamiento, está bien, yo digo, pues no olvidar esta situación de la muerte y la resolución de Jesucristo, pero también es importante analizar y con un pensamiento de conciencia tenemos que interpretar las cosas. Vean ustedes, cuando analizamos las siglas que nombran a Dios, que es D-I-O-S, Dios no es el nombre de Dios, son unas siglas que nos muestran quién es Dios y es, la D es divino, la I es de inmortal, la O es de omnipotente y la S es de supremo o soberano. Bien, si nosotros decimos que Dios es divino, es decir que no es un ser humano, Él es divino, inmortal, ¿qué quiere decir? Que no muere, Dios no muere, omnipotente, que todo lo puede, todo lo puede y soberano, que está sobre todas las cosas. Bien, si Jesús es de la misma naturaleza del Padre y tiene estos atributos también de ser divino, inmortal, omnipotente y soberano o supremo, inmortal, ¿qué quiere decir? Que si Jesucristo hubiese estado en la situación divina antes de bajar, Jesús no hubiese muerto porque Él no puede morir, tuvo que hacerse hombre, hombre, tuvo que hacerse mortal, por eso se dice que los hombres somos mortales y Dios es inmortal. Entonces Jesús vino y se hizo mortal para morir por nosotros, ¿qué quiere decir que los hombres pues estábamos viviendo y hoy todavía así de una manera muy equivocada, de una manera muy relajada, olvidándonos de Dios, olvidándonos de las cosas que dice Dios, de sus conceptos, de sus preceptos y bueno, Jesús vino a morir por los pecadores, de los cuales todos nosotros somos pecadores de una o de otra manera, entonces Jesús vino a morir por nosotros. Bien, yo observo que nos hemos quedado hasta el punto en donde Jesús es crucificado, es lastimado, es ofendido, es abofeteado y nos hemos quedado con la imagen de un Jesús en la cruz, de un Jesús que está muerto en la cruz y que está con su corona de espinas y eso yo he visto y a mí me inspiró muchos años, ternura y me inspiró hasta lástima, porque muchas madres o padres de familia, no me dejan mentir, cuando llevan a sus hijos y ven a un Cristo crucificado dicen mira pobrecito, ay pobrecito está muerto, mira lo crucificaron por nosotros y nos hemos quedado con esa imagen de un Jesús crucificado, de un Jesús muerto, de un Jesús que está allí en una cruz, olvidamos la parte importante en donde dice que Jesús resucitó en tercer día, ascendió a los cielos y está a la diestra de Dios Padre y dice que va a regresar a juzgar a los vivos y a los muertos, es decir que Jesucristo hoy no está en una cruz, Jesucristo hoy está a la diestra de Dios Padre, recibiendo toda la gloria y toda la bendición de toda la corte celestial, porque así lo dice la Biblia, quienes han leído la Biblia y quienes tienen fe y saben que Dios es adorado por ángeles, adorado por arcángeles, adorado por todo la corte celestial y Jesús está a la diestra de Dios Padre también, entonces quitémonos la idea de que Jesucristo está en una cruz, de que Jesucristo pobrecito, míralo, no, eso está equivocado, es una idea equivocada el hecho de decir pues si Jesucristo Jesucristo está muerto y nosotros festejando, yo les voy a decir y voy a hacer una analogía de lo que es una victoria, vamos a poner el ejemplo uno, un boxeador que gana un campeonato del mundo, verdad que aunque quedó golpeado, aunque quedó maltrecho, aunque quedó muy lastimado, pero gana el campeonato del mundo, como está la gente, triste o contenta, sus allegados, su equipo de trabajo, su familia, como están, si recuerdan la pelea de Márquez contra Pacquiao, otro ejemplo burdo voy a poner, en donde Márquez quedó muy lastimado, estuvieron a punto de noquearlo, de ganarle, sin embargo noquea a Márquez Pacquiao y todo es fiesta, todo es alegría, aunque quedó maltrecho de la cara, aunque quedó muy lastimado, toda la gente festejaba y todo el pueblo mexicano festejó y en otras partes del mundo también festejaron, en muchas partes del mundo, en donde eran seguidores de Márquez, bien pues quisiera yo que ustedes pensaran, Jesucristo no quedó muerto en una cruz, Jesucristo resucitó el tercer día, que quiere decir esto, que venció a la muerte, venció a la muerte y por eso ascendió a los cielos victorioso, por lo tanto nosotros hoy no tendríamos que estar tristes, cabizbajos, ay pobrecito no, esa es una ofensa para Dios, una ofensa para Jesucristo porque digamos, pobrecito no, el venció a la muerte en la cruz porque resucitó y ese era su objetivo, así es que yo quisiera que nosotros pensáramos y también no lo voy a decir, se trata de hacer fiesta y de tomar que es lo que muchas personas hacen y emborracharse y bueno pues yo pienso que está bien divertirse, disfrutar de esa victoria que logró Jesucristo en la cruz, pero hacer conciencia de que Dios quiere que seamos mejores personas, que seamos mejores seres humanos y la verdad es que si nosotros obedeciéramos la palabra cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, entonces no habría guerras, no habría una Rusia invadiendo Ucrania, no habría una guerra en donde están muriendo niños, no hubiera habido guerras posteriores, es decir, que si nosotros obedecemos la palabra y obedecemos el mandato de Dios que nos mostró a través de Jesús del amor, entonces el mundo sería otro, así es que yo quiero terminar con esto, recuerdan cuando nos encerramos, cuando vino la pandemia, bien encerrados nosotros, encerrados la mayor parte del mundo, que fue lo que pasó cuando el ser humano dejó de dañar la naturaleza, cuando dejó de contaminar los mares, cuando dejó de contaminar el medio ambiente, cuando se encerró y dejó de hacer daño a su entorno, bien pues la naturaleza se regeneró en poco tiempo y nosotros fuimos testigos de ese cambio que dio el mundo, si cuando el ser humano dejó de hacer daño al medio ambiente y bajó índice de asesinatos, bajó índice, los índices malos negativos bajaron de una forma tremenda, que quiere decir que cuando el hombre deja de dañar al ser humano, deja de dañar el mundo en que vivimos, es mejor, eso es lo que quiere Dios, Dios quiere que dejemos de dañarnos, Dios vino a mostrarnos el amor a través de Jesucristo, no estén tristes por la muerte de Jesús, no, estemos contentos por la muerte de Jesús, porque Él venció en la cruz del Calvario a la muerte y por eso tenemos vida y tenemos esperanza que nos creemos en Dios, así es que pues me despido de ustedes, espero que este video sirva, que este video les resulte de beneficio y saben que les amo y bye bye.